Se cumplen 100 años del primer partido oficial disputado por el club atlético Osasuna. Osasuna se inscribe en la Federación Guipuzcuana de Fútbol y le corresponde disputar el campeonato de segunda categoría. El 6 de febrero de 1921 son convocados en Pamplona por la Federación Guipuzcuana los clubs pertenecientes al distrito Navarra-La Rioja para determinar las fechas y el formato del campeonato. Acuden a la reunión representantes de la Federación, del Logroño Recreation Club y los presidentes de los dos clubs pamploneses inscritos, el Club Deportiva Navarra y el Club Atlético Osasuna. Se decide que primero se resolverá por eliminatoria doble partido quien es el campeón de Navarra y el ganador se enfrentará al Club de La Rioja. Además, los representantes de la Federación Guipuzcuana no dan el visto bueno al campo del ensanche, considerando que su piso es peligroso ya que está lleno de pedruscos y se tiene que buscar una alternativa. Tras conversaciones con el coronel del regimiento de Almanza, la brigada del ayuntamiento acondiciona unos terrenos cedidos por el ramo de guerra a las afueras de la ciudad para disputar el encuentro. El domingo 27 de febrero, a las 3 y media de la tarde, saltan al campo del hipódromo los jugadores de la Deportiva Ido Osasuna a las órdenes del señor Chopeitia de San Sebastián. El conjunto sasunista se alinea así. En la portería, Mendaza. Defensas, Aizpum y Aldave. En el medio campo, Aizcorbe, Rasero y Meaurio. Y arriba, Idoate, Gorraiz, Gaspar Moreno, Gortari y Altadil. Damos paso a nuestro corresponsal en el campo del hipódromo. Adelante Jesús. Buenas tardes desde el campo del hipódromo cuando justo ahora mismo el referee señala el final del partido y vemos... Vemos que el público está invadiendo el terreno de juego para felicitar a los jugadores de ambos clubs por el espectáculo ofrecido. Hacía años que Pamplona no disfrutaba de un partido de campeonato, por lo que estos días había desatada una gran expectación. Unas 2.000 personas han rodeado el terreno de juego para presenciar el choque. El partido empezó con dominio de la deportiva y Osasuna pasando apuros, bien solventados por el goalkeeper Mendaza. Poco a poco, los rojos se imponen en el centro del campo, desbaratando las jugadas de la deportiva y lanzándose al ataque. El partido ha terminado 4-1 para Osasuna con tres goles de Gaspar Moreno y uno de Chomin Meaurio. Para la deportiva, Marcó Mendíbil. La próxima semana tendrá lugar el desenlace de esta eliminatoria.